Muy buenas, saludos a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom Hearts 2 Al episodio, bueno, 350.600 millones, no recuerdo cuál Y vamos a, bueno, pues nuestro precioso mundo Bueno, por ahí está el mundo de este buen hombre que no me acuerdo De Tres Piedras del Caribe Venga, vamos a desembarcar en el mundo de Mickey Del castillo Disney Sí, lo digo muchas veces, pero no me acostumbré nunca en castellano Ya Las ardillas Chibi Chop ¡Veis vuelta! Oh, como me encanta esta canción Bueno, he subido un poquito de nivel Tampoco he subido mucho, ¿eh? Si miramos la condición, ya le queda bastante para el nivel 24 Creo que esta la puedo conseguir, ¿eh? Llamadme tonto Uy Ay, qué pena No, no la puedo conseguir Por poquito, pero no la puedo conseguir Este para mí es el mundo más aburrido Pero es el mundo más especial Más especial porque aquí es donde tuve que dejar El juego Cuando me castigaron En aquellos tiempos tan jóvenes, ¿no? Vale Qué raro que no aparezcan Aquí, ahí aparecen Vale Vale, los cinco de la son como que ocupe Muy, muy poquito Vale Aparecen poquitos Impulso hábil Como que parece que me dan muchos impulsos hábiles, ¿no? O sea No lo sé Es cosa mía, ¿puede ser? Vale Vale, bueno Quince de experiencia no está mal, ¿eh? Para bichitos que salen tanto No están del todo mal Pero claro Los sombras Que son relativamente Son fáciles Pero es que se esconden Y por lo tanto Tardas más en En derrotarlos Vale Guijarro ignio No, que esto no puedo Tengo que dar la vuelta Vale 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 Venga Aquí Perfecto Aquí Fuera Otro fuera Vale Otro fuera Vale No, es que no he subido Creo que apenas 200 he subido, ¿eh? Buah, chaval O sea Es que no le doy No doy nada Vale Creo que ya está, ¿no? Vale Venga, vamos Este cofrecillo Trozo de mitrilo Perfecto Perfecto Wey Estos monstruitos Me dan bien Porque dan Dan Poquita experiencia Pero hay muchos En comparación, claro Vale Mira Es que ya casi, casi Que hemos bajado Casi 400 Eso es una cantidad Bastante respetable, ¿eh? Ah, y encima Espérate Que creo que se autodestruyen Tócate los cojones Vale Esto es cuanto dan Uy, uy, uy No me está No me está resultando Un juego complicado Y mira Estoy en modo O sea Es que Siempre os lo digo Os lo tengo que enseñar, ¿vale? ¿Dónde está aquí? Preferencia Está en modo maestro Es acción a raudales Y ni un solo respiro Una vez comenzado El nivel de dificultad No se puede cambiar Es que Es el nivel Más difícil De todos Es el nivel Más difícil De todos Y me está pareciendo Realmente sencillo Me está pareciendo Realmente sencillo Pero A ver Con sus toques De que sí De que tengo que estar Siempre atento Y no Como que No pasó mucha pena De que me vayan a matar Pero Y tampoco voy en un nivel Excesivamente alto ¿Eh? No es algo Que digas Es que te has pasado Lebeleando ahí 50 No, no, no Es que apenas Me Apenas He invertido tiempo En subir nivel Vamos Creo yo Puede ser que Puede ser que Esa opinión Pues No sea una opinión ¿No? Pero yo creo que He invertido poco tiempo En subir nivel Pero vamos Que puede ser una opinión Que digas No No creo que Nos tienen que No aparecen más No, venga Pues si no aparecen más No voy a No voy a levelear más Creo a ver Bueno He bajado casi 800 ¿Eh? Es Es bastante Receta estelar Vale Solamente Solamente lo conocen Los mogulis Así que Aquí me dan La monocromo La llave espada Monocromo Bueno Que esto es Un poco Pues Ahí dices Bueno Vale Pues Cuando quieran Sí Aquí Este mundo Yo le veré Mucho en su tiempo O sea Técnicamente Creo que Este mundo Está catalogado Ahora Luego lo miraremos Creo que está catalogado A nivel 18 Creo O sea De dificultad Y nivel 22 Teóricamente Es Y O 23 Da igual No estoy En un nivel Muy alto También Tengo que decirte A ver Que yo ya estoy Muy acostumbrado A jugar a este juego Por lo tanto Pues mira Sí Se puede decir Que yo pues Tengo ya Pues un Un rodaje ¿No? Dentro del juego Pero que Tampoco creo Que sea Excesivamente No sé No creo Que lo ponga Por aquí No No lo va a poner Por aquí Tendríamos que salir Al Tendríamos que salir Al Ay No me va a salir El nombre Ya está Solamente me queda Un cofre Y es el de los aposentos De mini Pues vaya No No Capaz de subir Ya a nivel 24 No me acuerdo En qué nivel estoy No lo sé Para A ver Para derrotarlos Cinco A ver Cinco Por Veinte Veinte Son Cien Pues Yo diría Que Unos No 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 creo Que suba De nivel Tendría Que derrotar A muchos A muchos En corazón Demasiados No A ver Creo que va a ser Mejor utilizar Firo Y a tomar Por culo Vale 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 Voy a comprobar A ver De qué no me he dejado Porque seguramente aparecerán Bueno O no Pues no Al final No han aparecido Yo tenía un recuerdo De que sí De que sí Que aparecerían más Pero Por lo visto No Está cerrado Con un hechizo Tiene que aparecer Más aquí ¿No? Pues no Bueno Pues vamos a Vamos a poner Por aquí Y Ala Aquí creo que Las páginas Arrancadas Sí Páginas Arrancadas Me dan Voy a poner aquí Comprar A ver Que me dan Oye A pañuelo divino A cadena oscura Pañuelo divino Que me proporciona Dos de defensa Este no No lo tiene nadie Compraré uno Y compraré otro Vale Bueno Recetas Un elixir Roca fuerte Ya bueno Pero no voy Ya es que Tengo muy pocos Trozos de mitrilo De mitrilo Venga Voy a hablar Con la princesita Mini ¿Verdad? Su majestad Dren Manny We're back You're here Your royal highness Did you happen To summon us Yes Where's the king Mm-hmm Hmm Excuse them This is our friend Zora Zora ¡Sora! Sí, pero... vale. Sí, se puede perder. Bueno, no, no vamos a acabar el episodio por aquí, babies. A ver... vamos a poner guardar. Vale, y los objetos... Ya, es que no puedo yo... Venga, sí, vamos a dejar por aquí el episodio, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. ¡Gracias!